Hablar de que el fascismo lo vamos a parar, de que él... Está diciendo primero que todo lo que dice Vox es considerable delito de odio y que lógicamente están ejecutando un delito de odio y luego un esquizofrénico es el que lo ejecuta, es el que está detrás de toda esta amenaza fascista. Y en un arranque se salta aquí todo el protocolo y todo lo que venía aquí escrito y empieza a decir que al fascismo lo vamos a parar, pero claro que lo vais a parar porque no existe. O sea, directamente el fascismo, digamos, como ideología política y que tuvo cierta fuerza, acabó en el año 1945. Si es que el problema no es el fascismo, es que el problema no es el nazismo, el problema es el comunismo que hais subido vosotros al gobierno. Ese es el gran problema que tenemos en España. El problema es el señor Sánchez y esa radicalización del socialismo que ha hecho que España esté ahora mismo en una situación muy delicada y que la democracia española, que ya la débil por sí, prácticamente esté tiritando. Si es que ese es el problema, el problema sois vosotros. Si lo dice el señor Iglesias, ¿qué quiere usted? ¿Democracia o libertad? No, libertad o comunismo, dice comunismo. Ese es el problema de España, el problema de estas elecciones. Y la señora Lastra, que es una analfabeta integral, que es una señora que ni siquiera tiene el bachiller y no sé cómo puede ser portavoz de un partido tan importante como ha sido el Partido Socialista, por cierto, hay que felicitarle al Partido Socialista porque ha cumplido años, pues está ahí porque es una persona, pues eso, una sicaria de Sánchez y que es capaz de decir cualquier cosa con tal de mantener el poder. Y si esa cualquier cosa es manipular y generar verdaderamente un delito de odio como el que está haciendo ella, porque lo que está es marcando a las derechas, como si fueran casi gente que se come a los niños y que viola a las mujeres, eso sí que es un delito de odio porque luego vienen las pedradas y luego llegan las muertes. Y ella es la que ha lanzado primero y le ha puesto la diana sobre esta gente.